Suga, integrante del septeto surcoreano de Kepap B. Dias, se encuentra ejecutando un servicio militar diferente al de sus compañeros de grupo, gracias a su problema en el hombro que le impide hacer algunas actividades que normalmente se hacen dentro de las tropas militares. En tanto, hace su servicio como un trabajador social y ahora se ha revelado cuál es el traje especial que usa para ello. Por su dislocación en el hombro, Suga fue declarado por el ejército de la República de Corea del Sur como un soldado no apto para el combate. Y aunque no se encuentra en el ejército, tuvo un entrenamiento básico militar que duró tres semanas. Luego de eso, el rapero y productor fue asignado por el gobierno en un puesto de trabajo social como bienestar social, cuidado de la salud, cultura educativa, seguridad ambiental y administración, y otros. Los fans de la Idle sentían curiosidad por saber cuál es el traje especial que usa Suga para estas funciones. Y ahora, después de meses de su reclutamiento, finalmente se ha revelado la vestimenta. No obstante, todavía no hay fotos oficiales de Suga portando el uniforme, ya que la superestrella del pop ha mantenido un perfil muy bajo desde que inició su servicio militar en agosto del año pasado. De acuerdo a la información filtrada, el uniforme de Suga consiste en una chaqueta y pantalones de color gris oscuro. Lleva el logo de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur en el pecho. El atuendo se completa con una camiseta blanca por dentro y zapatos negros. A diferencia del uniforme militar de campaña, el de Suga parece más un traje formal o de oficina. Esto es apropiado para las tareas administrativas y de servicio comunitario que él desempeña actualmente. Muchos fans han expresado emoción y curiosidad por ver finalmente una foto de la Idel vistiendo este uniforme gris. Esperan que en algún momento del servicio se filtre una imagen no oficial o que el mismo Suga comparta un selfie con su nuevo look. Por ahora, el integrante de BTS se mantiene enfocado en cumplir sus deberes y mantener un perfil bajo, tal como lo solicitaron él y su agencia HYBE. No quiere recibir un trato especial por ser una celebridad. Desde que inició su servicio militar obligatorio en agosto del 2022, Suga ha mantenido comunicación regular con los fans a través de cartas escritas a mano. Expresa lo mucho que extraña componer música y presentarse en el escenario, pero se muestra positivo sobre esta experiencia de crecimiento personal. Al tener una asignación especial por su condición física, se espera que el servicio militar de Suga dure aproximadamente 19 meses. Esto significa que estaría completándolo a principios de 2024, un poco antes que el resto de los miembros de BTS. Su regreso será motivo de gran celebración para ARMY, que ansía volver a verlo creando sus icónicas canciones y rapeos. El talentoso compositor e intérprete sin duda tendrá mucho material nuevo que compartir después de este tiempo de reflexión. Mientras tanto, la agencia HYBE ha prometido seguir lanzando música grabada previamente de BTS durante la ausencia del grupo. De esta forma los fans podrán disfrutar de nuevo contenido mientras esperan el ansiado reencuentro. Se espera que los siete miembros de Bantam vuelvan a reunirse a finales de 2025, una vez que hayan completado sus respectivos servicios militares. Será un momento lleno de alegría y nostalgia. El servicio militar de Suga y el resto de BTS demuestra su compromiso y respeto hacia su país natal al cumplir con este importante deber cívico. ARMY apoya con orgullo a cada uno de los chicos mientras cumplen sus roles como ciudadanos ejemplares. ARMY apoya con orgullo a cada uno de ustedes que se debe accesar a